Traigo la escuela de un gran hombre Por respeto lo digo el nombre Soy sinaloense hecho y derecho Mi trabajo lo hago bien hecho Soy pieza clave en mi familia Que Diosito me la bendiga Nunca presumo lo que tengo Pues soy humilde diabolengo Mi mano firme pa'l amigo Mis respetos pa'l enemigo Jamás he sido mala gente Pero hay mucha gente corriente Hay que vivir pa' hacer historia Portarse bien pa' alcanzar gloria Es bonito el lujo y riqueza Sin que se suba la cabeza Pero es mil veces más bonito Al pobre hacerle un regalito ¡Hijos de barrón! ¡Hijos de barrón! En Cancún y Puerto Vallarta El más atlanta bien al data Al lado de mis camaradas Se ponen buenas las mis piadas Con los barrón banda y norteño Le doy vacaciones al sueño Así es mi vida de tranquila Trato de al máximo vivirla Siempre al pendiente del trabajo Y pa'l béisbol nunca me rajo Pero primero es lo primero Son mis hijos cuando los quiero Aunque no soy hombre de rancho Me junto con Pepe y con Pancho Hay cerquita de Juliacán Donde seguido me verán En la tumba de mi compadre Que se encuentra con mi Dios Padre